A ver si yo estaba esta palabra, porque ya ahora tenemos que hablarle a Dios para hablarle al pueblo, porque eso tiene que ser así, porque ya hermanos vemos a un pueblo que estamos de palabra estamos, ya no hay, de que se va a decir, porque aquí se va a hablar de todo. Y seguimos con eso, el nombre de Jesús, aunque usted no quiera tomar el remedio, ya hay que hacerlo, porque el que está mal dice que es como medicina, y el que está bien es como revigerio. Aleluya. Para dedicarse. Hasta luego. Capítulo de Galatas, Galatas capítulo 3. Y vamos a ver ahí ese capítulo, y vamos a tocar otros capítulos, pero tocaremos ahí esa palabra, nosotros como iglesia. Se ha hablado, se ha dicho, se ha predicado quizás muchas veces, pero muchas veces no retenemos, entonces ellos tienen que estarlo repitiendo, y ahora cuando viene una palabra así, rema, y es algo serio. Hay veces que estudiamos Biblia, y como decimos, esto me gusta, esto lo voy a traer, pero cuando Dios te pone algo, ya sea algo diferente. Señor, aleluya. Es algo que puede ser en serio la cosa. Amén. Capítulo 3 de Galatas. Vamos a ir a la Biblia, ya estamos ahí, iglesia. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios que está bien nuestro. Amén. Dice, comienza Pablo hablando, o Galatas incensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No, les hablamos de eso, doctor Pablo, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley, o por oír con fe. Tan necios sois, Pablo, una pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. El 4, tantas cosas habéis padecido en vano, siguen que realmente fue en vano. Gracias, Padre, Espíritu Santo. Tremenda la palabra del Señor. Esto yo pude presenciarlo, tomen los varios, esto pude presenciarlo como un tipo de gracioso, o sea, algo bueno. Dios es demasiado bueno. Que si Dios fuese como nosotros, seres humanos, otra cosa pasara. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios es misericordioso, es lento para alegrarse, y es grande misericordia. Pero que se aira, sí se aira. Es más, Él da un permiso para el creyente. Y Él enseñó a alguien de eso esta semana. Le enseñamos allá en el trabajo a uno de los hermanos. Dios da un permiso de airarse. Menos que levante la mano y le pegues una cachetada a alguien, o le diga una grosería a alguien. Pero es que de airarse se puede el creyente airar. Hay gente que en el hogar se leen muchas cosas. ¿Por qué hablamos del hogar? Porque en el hogar a veces se leen muchas cosas. El esposo se ira solo porque no está lista la comida. ¿Y qué estuviste haciendo todo el día? Como que sin la casa no hay trabajo. El hombre se levanta, y la mujer como está viendo, anda de tanta. Y de mala, porque como es un buleado. ¿Te parece que estoy de balde? Míralos, tengo cuatro cipotes que tengo ahí. ¿Qué nos hace ya? ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos baña? ¿Quién le da PP? ¿Quién le da esto? ¿Quién le da comida? ¿Quién le hace a la ropa? ¿Quién le da la ropa? ¿Quién lo hace? Ahí comienza el ataque. Se ponen los guantes. Vamos a ver que va a pegar fuerte. Es tremendo. Es una esposa, así, hermano. Y a veces pasa de que podemos ir a él. Pero ya vemos las cosas así, nos lo calmamos. Vamos a perder control aquí. A lo mejor vamos a poner quietos, como creyentes. Y mejor de estar ahí, eso, ponerse a hacer algo. Vamos a ver qué hacemos entonces. Te ayudo esto. Mi esposa un día esto me dice, vamos a hacer esto, pero me va a ayudar a esto. Ay, padre, pero yo estoy cansado. No, me va a ayudar. Y yo agarré el cuchillo y comencé a hacer eso. Es que lo comencé a hacer. Y yo, pues yo suspiro, estoy cansado. Pero bueno, voy a hacer. Para que no digan nada. Sí, porque entre dos hicimos la comida. Entonces vino ella, eso es esto. Yo hago esto, tú vas a hacer esto. Y yo, ya saqué la cueza de la refrigeradora. Y dije, mira, gana. No quiero mucho trabajar en esa área. Y voy a ir. Agarro mi tableta por ahí para poder explicar algo. Y comienzo ahí. Y bueno, ya. Me voy a dar contenta. Pero cuando tú haces algo de que no lo haces, no dame ni buena gana. A ver, esto sale un poco mal. ¿Dónde sale mi vieja? Me pasó. Yo soy experto en esa área. Le digo, mira, mira. Como que no me sale bien estas cosas. Le puse un cesá. Como que no me sale bien. Canto pasó de porque. Y yo noté en mi mente. Cuando hacemos algo. Así de no nos va a salir muy bien. Y comencé. Y yo digo, no, no. Y esto yo soy experto en hacer estas cosas. ¿Y por qué no me sale? Y no me salió. O el que después hice otras. Le hice otras ahí en furies para ver. No quedó. Así que aprendí esa lección. Que hay que hacer las cosas con amor. Con amor siempre. ¿Qué podemos aprender de esto? Se ha hablado mucho. Bueno, aprendimos las cosas. A través de la palabra. A través del Espíritu Santo. Porque Dios trae, hermano, un conocimiento. De la palabra. Es Dios a través del Espíritu. Tú puedes leer. Pero si no te da conocimiento. Dios te queda siempre ahí mismo. Pero cuando comienzas a leer. Y la presencia te está dando conocimiento. De lo que estás leyendo. Estás aprendiendo. Mientras estás leyendo. Dios te está hablando unas cosas profundas acerca de lo que estás leyendo. Porque Dios mismo te está dando entendimiento de qué se está tratando. El hombre que era un inconverso viene a ser un hombre de Dios. Y cuando se convierte este hombre al evangelio. Vemos que él se convirtió en verdad. Porque el evangelio tiene que ser así. Es que no podemos dar nosotros ahí con un pie adentro y otro afuera. Este hombre metió los dos pies adentro. Vemos que entonces cuando él comienza. Hermano comenzó en verdad serio. Vemos ahora mismo. Él dice en la escritura atrás. Vemos unos versículos. Donde este hombre había sido ausente por 14 años. Por 14 años Pablo no había visitado a esta ciudad. A este lugar. A esta iglesia. En 14 años habían pasado cosas ya. Hay gran diferencia en ese tiempo de años. Gente muere. Gente nace. Gente. Bueno. Muchas cosas puede haber en ese tiempo. Ese hombre había sido ausente por. Que él no se mantuvo en un solo sitio. Él comenzó a predicar el evangelio. Por todas las regiones. Y entonces iba fundando iglesia. Y esta iglesia de Galas. De gracia. Los gálatas. Un iglesia hermano. Donde ellos pudieron recibir el evangelio. Como todos nosotros recibimos el evangelio. Y todos nosotros sabemos. Y creemos en la palabra del Señor. Que lo hemos hecho por fe. Porque esto se hace por fe hermanos. No se usted como lo hizo. Pero esto se hace por fe. Aceptamos el Cristo por fe. No vimos una imagen. No hemos visto un muñeco. Sino que hemos visto hermano. Que Dios es espíritu. Y Dios se manifestará con poder. Si le creemos a Dios. Dios hermano. No necesita otro recurso. Él mismo se manifestará con poder. Amén. Vemos en la palabra del Señor acá. Estamos viendo a una iglesia. Donde esta iglesia. Hermanos. Habían recibido a Cristo crucificado. Le explicaron de ese evangelio. El evangelio de la cruz. El evangelio resucitado. Porque si Cristo no resucitó. En vano. Es que digamos todo esto. Pablo el Señor. Si Jesucristo no es testigo. De lo que yo he recibido. Entonces van a mi predicación. Pero soy testigo vidente. Soy testigo. De que ese me apareció. Ese fue un encuentro hermano. Personal con Dios. Ese Pablo. Totalmente hermano. Fue un encuentro poderoso. Donde él pudo testificar. Que si existía Dios. Que si existía un Dios eterno. Un Dios soberano. Entonces vino la conversión. Porque es así cuando nos convertimos en el Señor. Por medio de una palabra que escuchamos. Por medio de que alguien te diga de Jesús. Por medio de que alguien te glorifique y exalte al Rey. Tú miras a ese matrimonio. Miras a esa familia. Miras a ese joven. Miras a esa persona. Por eso mucha gente hermanos. Dicen. Yo quiero oír ese lugar. Yo quiero oír. Yo quiero ver cómo es. Porque este. Este yo lo conocí. Y cuando yo lo conocí. Era demasiado. Tremendo. Y la gente puede recibir a Cristo por un testimonio. Por lo que damos nosotros. Por una palabra como la que el varón recibió cuando vino. Hermanos. En una angustia. En un desespero. Porque cuando estamos en esas incrucijadas. Ya para. Hermanos. Tomar decisiones serias. Donde yo paso por un lugar. Por ahí en un puente. Donde un joven se tira el puente. Eso es serio. Y eso va pasando. En nuestro hermano Leo. Y ahora. El espíritu de la muerte. Los demonios estamos ya cerquita. Este va a ser de nosotros. Ya nomás le falta un poquito. Y es nuestro. Entonces. Esto es una cosa. Porque ya estamos en el. El último momento. Y lo importante. Que en ese momento. Jesús llega. Ese es lo poderoso. Hermanos. Cuando nosotros vemos. Ya todo. Que esto está perdido. Es cuando Jesús. Llega justo a tiempo. Eva Shanda. Que pasó a la ya. Dios llega a tiempo. No se retrasa. Ni se adelanta. Llegó justo a tiempo. Y Dios le dé la palabra. Por eso. Usted no debe de faltar los lunes. Aunque estoy calzadito. Yo te pepico. Y soy evidente. También. De esa. De la. Sanidad. En mi cintura. Baja. Padre de gloria. Hermano. Yo no lo tuviera. No tuviera. Y es que se hacía. El rueda. Quizás. Porque. Era un dolor inminente. Algo tremendo. Yo había ido. Los torpes. Que habían hecho. Unas. Habían tomado. Unas relofías. A ver cómo estaba. Pero vieron. Se ve que está normal. Custísico. No hay problema. ¿Qué puede hacer entonces? Esto fue. No sé. Tal vez. Has tenido algo. Anteriormente. Pero no llaman. Ni que decirme. Porque se ven bien. Todas las placas. Que tenemos tomado. Hermano. Dios. Es tan bueno. Con nosotros. Yo andaba ya mirado. Hasta para manejar. Ya andaba bien mirado. Mi esposa me decía. Andereza antes. Calma. 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 Si me duele. Sí hermano. Pero un día lunes. No aguanté más. Yo me encierro en el cuarto. Y he hecho doble llave. Aquí voy a orar. Voy a pedir al Señor. Porque no era hora tuya. De dinero para la iglesia. Yo no me estaba quedando. Nomás era para orar. Y hoy ya estamos en el último. ¿Qué va a hacer aquí Jesús? Yo no soporto. ¿Me sanas? ¿Qué va a hacer? O le llamo a la juliana de talpa. Que ore por mí. Y tu intento de llamar a la hermana. Porque. Como Dios la usa. Como si fuera la mía. ¿Va? Ya hablamos de los que son usados por el Señor. Te llaman. Hermano. Puedo orar por mí. Hermana. Puedo orar por mí. Hermano. Miren. Esos hombres vienen apareados. Esas mujeres que Dios las usa. Porque la gente hoy en día no quiere doblar rodillas. Ni por ellos mismos hermano. Qué ingratitud. No queremos doblar rodillas ni ayunar. Ahora el que Dios lo está usando un poquito y lo matamos. Tantas llamadas. Y la persona de parte dice. Oró la hermana pero andaba la carne. No pasó nada. No. Es que un fue también. Así que vemos ahí hermano. Desde que un día lunes recibo yo. Y me decidí completamente Señor. Yo voy a ir. Pero. Hoy quiero que usted siga direccionando. Sigue. Verdaderamente. Yo puse algo tremendo contra Dios. Ustedes ayudan fuertemente. Y ahora. No hermano. Yo ni corto ni pereza. Me está desafiando. Para que vean que yo uso. Tremendamente mi sierva. Las voy a llevar. Yo me acuerdo que ahí me incliné. Yo delante de la cama. Nada. Me puse como un pollo. Como un ahí. Yo sabía lo que estaba pasando. Pero desde ese momento que Dios usó la sierva para que orara y pusiera hermano. La mano donde estaba el dolor. Desde ese momento. Yo recibo la sanidad divina. Yo recibo una sanidad tremenda. Que hoy yo puedo agacharme. Yo puedo hacer muchas cosas hermano. Y mi cintura está nuevecita. Está como de un niño. La hay más chanta eso. Yo hago escucho hermano. A veces me digo. Dios es bueno. Y me sigo probando. Me sigo haciendo ejercicio. Hago para acá. A ver. Y yo hice mi nada. Correctamente. Yo no sé equivocar. Por eso ustedes están medio así sospechosos. Venga. Se los lunes. Haga un esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Así que la iglesia estaba pasando por un momento crítico. Un momento donde Pablo le dice en el capítulo 2. Capítulo 1. Versículo 6. Dice. Estoy maravillados. Estoy con la boca abierta. De que tan pronto. Os hayas. Alejado de que os llamó. Por la gracia de Cristo. Ahí ya Pablo comenzó. Nada desde el capítulo 1. Porque ya habían olvidado. Habían, hermanos, hecho cosas ya diferentes. En 14 años. Habían hecho cosas raras en el millán. Hayan puesto cosas raras en el... Hermano. Quizás en los templos. En ellos mismos. Habían cosas diferentes. Estoy maravillado. Sorprendido esta palabra. Lo que yo le expliqué es a Cristo resucitado. A Cristo que sana, que salva. A Cristo que Él vendrá pronto. Y ahora ustedes, ¿qué ha pasado? Porque el creyente puede estar así, hermano. Un creyente puede estar años. Y tras años. Pero ya no más es de puro símbolo. Ya no hay nada de deseo. Usted puede venir a los templos. Acudir a los templos. Pero que haya deseo, armonía especial. Eso ya se ha acabado. Y está acabando. Dice Cristo de Gálatas. Menciona Pablo a esta iglesia. Y les exhortó. Porque nosotros tenemos un permiso. De exhortarnos uno a nosotros. Siempre y cuando vaya con palabras de. De ser de orilla. Y también hermano de prudencia. Pero en verdad. Alguien te corrija. Gracias a Dios. Porque hay veces que uno mismo no se mira los errores. Miramos los demás. Pero uno mismo no se mira. Como están. Otros nos están mirando. Así que entonces es bueno que nos corrigan. Para volvernos a la verdad. Dice. O Gálatas y Sistentes. Tienes gozo fascinos. Para no vencer a ustedes. A la verdad. Hubo quizás alguien que les metió otra. Su fila barata. Hubo alguien que les metió otro evangelio. Otra palabra. Para qué van a hacer tantas cosas. Para qué tanto ayuno. Que ayuno y que oración. Y hoy el pastor dice que son cuatro días. Para qué tanto. Para qué tanto oración. Y es más difícil el tiempo. Te quiero ver. Es verdad que hace el esfuerzo. Al trabajo va a seis días. ¿Qué día está el domingo? ¿Quiere trabajar? Tanto. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, para las cosas de allá. Olvíjense a nosotros, hermano. Usted y yo. Pues lo vemos. Somos bien así. Eficaz. Para Dios. Que cuesta. Pero para allá. Ya no, hermanos. Usted va a trabajar. Se presenta. Pero aquí cuesta bastante. Entonces queremos ver. Así que usted. ¿Quiere ir al cielo? Hay que buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado. A la verdad. A vosotros. Antes. Cuyos ojos. Jesucristo. Fue ya presentado. Claramente. Entre vosotros. ¿Cómo? Claramente. Yo le dije un evangelio. Clarito. Sí, hermano. Porque aquí no hay un lenguaje. Que no podamos entender. Los muchachos que nacen aquí. Algunos. Pues sí entienden. Ahí de español. Pero casi que la mayoría. Habla español. Pero de verdad. Hermanos. Todos los que somos ya adultos. Conocemos. Cuando habla Dios claritamente. ¿Cómo usted no va a conocer? Que hay una convocatoria. De buscar la presencia del Señor. Que hay que venir a la oración. Que hay que hacer el esfuerzo. ¿Quiere ir a entender eso? Que es para usted mismo. Para su familia. Orando. Cubriendo la familia. Claramente entre vosotros. Como crucificado. Ya había cosas serias en esa iglesia. Esto. Esto solo quiero saber. De vosotros. ¿Recibisteis el espíritu? ¿Por las obras de la ley? ¿O por el oír? ¿Oír con fe? Porque lo que es la presencia de Dios. Yo duré mucho tiempo. Mucho tiempo clamando a Dios. Pidiendo al Señor. Señor yo quiero experimentar algo más. No me quiero quedar así nomás. Yo quiero saber más. Duré tiempos. Y no sabemos por qué tanto tiempo duré. Porque en verdad hay gente que lo he dicho. Al menos tiene un encuentro con otro Dios especial. Dios los capacita. Los bautizan. Lengua. Está esto. Esto es todo. El espíritu. Entonces quería yo experimentar más. Porque un creyente no puede quedarse con lo que nomás tiene esta hora. No podemos conformarnos. No que ya canto en el coro y con eso me quedo. No. ¿Cómo creyente así con eso? Tenemos que avanzar más. Usted en medio del coro. Usted puede levantarse profetizando hermano. Porque yo lo he visto. He visto coristas que profetizan. Que hablan lengua. Hermano. Eso se prende. Entonces no puedes quedarte nomás con el viento pegado. Tienes que accionar más. Tienes que decirle Dios que te dé algo. Y vas a ver que en medio de la lancha vas a hablar con parte de Dios. Así te dice el Señor. Iglesia. Eso lo quiero escuchar. Eso lo quiero escuchar yo. Porque normalmente va a tener que coger la... No. Nos conformamos con lo que estamos. No. No puedo conformarnos con eso. Tenemos que hacer más. Amén. El Espíritu Santo hermano se recibe por fe. Entonces no te vas a recibir cual... No. Estos reciben por fe. Creo que Dios existe. Y eso es la pregunta Pablo. Así que entonces esto... Hermanos se quedaron atónitos porque dicen... Tan senes yo soy. Habiendo, dice... Comenzado por el Espíritu. Ahora... Vaya a acabar con la carne. Ya vamos a entrar en lo que el Espíritu Santo va a hablarnos. Está la catarabasana, padre. Usted no puede acabar en la carne. La cargamos, pero usted no puede acomodarse en ella. Porque la carne se incomoda cuando usted me dice de Dios. Muchas veces no quiere doblegarse. Es más, te invitan y tú dices no puedo ir. Porque la carne te está dominando. Ese creyente dejó el Espíritu. Dejó la presencia. Hoy vemos creyentes que andan en el mano de la carne. No les interesa si hay culto o no hay culto. Y esto es generalmente. No solamente por acá. Esto está pasando... Esto seriamente en el pueblo del Señor. Se conforman con los poquitos. Y ese creyente anda. Hermano, está tremendo eso. Porque cuando tú estás en el Espíritu. Usted te hace... Usted dice... Hace hasta unas cosas difíciles. Bajarse para llegar. Usted se viene hasta sin comer. Usted desprecia hasta un café que te den. Y es más... Hoy por la mañana me pusieron a la prueba. Santo Dios Padre, pero tengo que saber esto. Le pusieron un tamal con un café. Y yo pasé por un lugar que me dijeron que pasara. Porque hay un hermano en carne que se va para Virginia. Y pasé por un lugar donde han hecho tamal. Cuando alguien viene por ahí, hacen comida. Padre, pero de violón. Vengo y le digo a mi cuñada. Hija. No te des el precio. Pero no puedo ahorita. Oh, entendió ella. Qué bueno. Entonces tú no doy para que lo lleve. Ah, no. Para llevarle. Bien. Aleluya. Padre. Pero si usted no anda, hermano. Así. Usted se atraviesa esta mano. Porque si usted, ay, Padre. Y quizás más. Padre de gloria. Jesucristo. Y mi esposa me quedaba viendo con el revés. Y lo... Hermano. Hay cosas que a veces tenemos que desafiar. Porque damos un propósito ahí. Cuando está en un propósito, le digo a buscarla a cualquier manera. Y va a usar hasta tu pareja misma la va a usar. Sí, señor. No, culpa, hermano, muy lejos. A tu parejita te la va a usar. Porque no está en el pensamiento. Está en otro pensamiento diferente. Por lo que deciden la carne. Así es. Es algo tremendo. Eso Pablo aconsejó y dijo. Cuando vamos a someternos a Dios. Pónganse en comodión ustedes como pareja. Pónganse a platicar. Decir, mira, vamos a meternos con Dios. No me estén tocando. Padre de gloria. Es más que este, en otro cuarto es mejor. Padre de gloria. Porque está en un momento sosegado. Un momento apartado contra Dios. Un momento direccionado con Jesucristo. Usted no puede estar tocando en la vecina que está al lado. Porque tú vas a perder. Te va a ganar la tentación. Porque el otro no está en el pensamiento tuyo. Y te va a insinuar. Padre de gloria. Por eso muchas veces es que no puede. No puede avanzar. Cualquier cosa salió ahí y ya. Se quedó ahí. Como si el hermano en el día no sabe. ¿De qué pie cogeamos? Y dice, este me lo tengo yo en las manos. Si este es normal. Le digo esto y ya dice ya. El enemigo sabe con quién va a ser la batalla. Él batalla con los llamados. Con los ungidos. Con los que tienen unción poderosa. Con los que tienen el llamado poderoso. El enemigo con eso va a batallar. Porque él sabe que él es de la guerra. Pero con gente que no busca. No batalla el diablo. Es basanda. Ahora va a quitar la soja, padre. Él no va a batallar con gente que no busca. Me imputa más lleva la basanda, padre. Él va a tener peleas con los ungidos. Con la gente llena de poder. Con la gente que tiene carga. Un nivel poderoso. De seguridad. Él va a tener problemas. Con esa gente. Siempre en el Espíritu de Dios. Life with basanda. Diva sol a la valla. Ah, de la sutura basanda. Si no, pregúnteme. La batalla que estamos librando. El enemigo está contento. Life with a macera basanda, padre. Oh, Espíritu de Dios. Y por eso usted sabe bien. Y conozca perfectamente bien. Y cuando tú no buscas presencia. El enemigo se queda quieto. Dice, no lo voy a molestar. Como quieres es mío. Hermano. Ahora va a ser una padre. Él sabe. Quién está peleando. La batalla verdadera. Porque Pablo dice. Él pelea la buena batalla. Porque hay gente que están peleando. Pero no están peleando la buena. No confundamos eso. Hay gente que están peleando. Pero no más pelear un día. Y con eso. Y como le digo algo brujo. No, no. No me meto más. Y ya intenté. Y además me metí las narices. Sentí algo pesado. Sentí que los burujos encima casi. Sentí que se me pedía el techo. Entonces mejor me voy para atrás. Porque cuando tú pisas terreno del diablo. Como tú. Hermanos. Comienzas. A meterte. En cosas privadas de él. Vas a tener consecuencias terribles. Vas a tener las consecuencias que vendrán. Porque el enemigo se va a quedar así nomás. Cuando tú pisas un terreno contrario. Un terreno que no es. Porque hay cosas que le digo. Tienes así. Hay cosas que son de guerra. Tienes así. Pero hay gente que se mete y dice. Diablo. Tienes que mover. Tienes que moverte. Si tú eres la que me hace la guerra. Porque me hace hay vecinos. Que son hechiceros. Son brujos. Tú no sabes con quién vive. A tu lado. Al frente. Vive con quién.